Ellos le han pedido al gobierno sumas muy importantes para expedir el SOAT, pero no es justo, porque están haciendo correr la vida de muchos motociclistas. El presidente hizo una promesa, uno congelar las tarifas del SOAT, no le puede subir nadie la tarifa del SOAT. Dos, yo quiero, ojalá cumplirles, que la venta del SOAT sea en cuotas, porque un motociclista que sale a trabajar el pan diario de cada día, sacar 600, 700 mil pesos de un momento a otro, no es fácil. Estamos trabajando para que la superintendencia sea rigurosa en sancionar a estas aseguradoras. Y eso implicará para ellos efectos muy negativos. Estamos con el tema de cómo compensar el aumento de la gasolina. Y el presidente dijo que lo iba a hacer a través del SOAT. Y por eso pidió, y la ministra de Salud y el ADRES nos han pedido unos días más para seguir revisando el tema del marco regulatorio de tarifas del SOAT. Porque estimamos que los montos y los valores no corresponden al valor. Cuando hay excesos y cobros desmedidos, pues se genera la evasión. Si bajamos las tarifas, que es nuestro propósito, no lo hemos hecho, pues seguramente tendremos mucha más gente y motociclistas y conductores pagando el SOAT. Pero esa es una decisión del gobierno. Va a quedar resuelto. Y no son promesas, es un compromiso de nuestro gobierno. Hoy firmamos un pacto por la vida. Un pacto que tendrá recursos para hacer campañas, más campañas, para ir cambiando los cascos, que les den más seguridad en sus motocicletas. Yo les he dicho, y así lo vamos a hacer y lo estamos haciendo, el ministerio siempre estará abierto para ustedes, los directores territoriales. Necesitamos cuidarlos, que se cuiden y que nos cuidemos. Y ese es nuestro gran foco. Aprender a cuidarnos, aprender a cuidar a los demás, a respetarnos y la tolerancia. Definitivamente, si eso lo logramos, no volveremos a tener, como en el puente y la semana de receso, de 137 fallecidos en siniestros viales, más del 60% motociclistas. Que en las concesiones viales, que en nuestras carreteras no solo se respeten las normas de límites de velocidad, sino que los camioneros, los conductores respeten al motociclista. El presidente les prometió no cobrar peajes y lo va a cumplir y así lo hemos dicho. Nos hemos comprometido con ustedes y lo vamos a hacer con responsabilidad, con compromiso. Ahora, pues lamentablemente me toca regresar urgentemente a Palacio por un tema de la ola invernal y el desastre que vive el país. Teníamos una reunión con los fabricantes de motociclistas.